¡Han pasado veinticinco años! ¡Sigo cantando con todo el cariño para el Perú profundo! ¡Con amor! Soy urbanito, provillanito, soy urbanito, provillanito No tengo madre, no tengo padre, estoy solito en esta vida Desde temprano salgo a trabajar para ganarme unos centavos ¡Ay, madrecita! ¿Dónde estás siendo? Te ando buscando por todas partes Pepe Flores, Anabel Pinero, Cristian Flores Arriba Risa de Cabamba, con cariño Soy urbanito, provillanito, soy urbanito, provillanito No tengo madre, no tengo padre, estoy solito en esta vida Desde temprano salgo a trabajar para ganarme unos centavos ¡Ay, madrecita! ¿Dónde estás siendo? ¡Que ando buscando por todas partes! Canciones que nacen del corazón Canciones que nacen del alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! En la vida lucharé, en la vida ocuparé Huevanito, soy lindo, así será mi vida En la vida lucharé, en la vida ocuparé Huevanito, soy lindo, así será mi vida Recorriendo los hermosos pueblos de todo el Perú Nos vamos a Tichanac, Satipo, Mazamari, San Martín de Pamboa ¡Con amor! ¿Cómo se baila el Chacatán? Un talé con la pun, chacá con el taco Un talé con la pun, chacá con el taco Chacatán, guás, uno con guás Chacatán, guás, uno con guás Guás, 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 guás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!